¿Cuáles son las 17 familias que hoy están en el hipódromo? Paralelamente también hemos acordado con el Club Salto Nuevo que en el Estadio Arnoldo Bernasconi se puedan alojar familias evacuadas y de hecho ya en el día de ayer las dos primeras familias se instalaron en el Estadio Bernasconi. Con la Secretaría Nacional de Deportes hemos conseguido como Comité de Emergencia las instalaciones de la Plaza Deportes. Es una manzana en ese sentido también. La idea es que en la medida en que haya más familias evacuadas poder ubicarlas en ese entorno. Hemos conseguido con la familia Carvallo el Hotel Viacetti. El Hotel Viacetti en la jornada de hoy arquitectos del Departamento de Obras van a estar recorriendo el Hotel Viacetti viendo si es necesario hacer alguna mejora para que también podamos ubicar allí algunas familias. Hoy también el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente comienza a trasladar los contenedores que estaban en la ciudad de Dolores con destino a salto. En la jornada de hoy tendrían que llegar los seis primeros contenedores. Estos seis primeros contenedores van para la zona del Estadio Bernasconi. Van a continuar llegando otros contenedores además de estos seis en el día de hoy. Con el Ejército también llegamos a un acuerdo en el sentido de que van a estar llegando carpas, carpas para familias también evacuadas. Es decir que en ese sentido hemos logrado en estas últimas horas un apoyo importante de algunos ministerios y de instituciones del medio. La finalidad de todas estas decisiones y colaboraciones que se han logrado es que de cara al escenario que nos espera en donde la Comisión Técnica Mixta Salto Grande está informando de que el río llegaría el próximo jueves, mañana jueves, a los 15 metros y el lunes 15 metros con 70, bueno, va a aumentar sensiblemente el número de familias desplazadas, el número de familias evacuadas y bueno, hay que hacer frente a esta situación. En cuanto a donaciones, lo que se está solicitando es básicamente mantas, porque estamos pasando por temperaturas muy frías, pañales para niños, pañales geriátricos y en cuanto a víveres, leche en polvo, azúcar y cocoa. Eso básicamente son las donaciones y mencionar también que desde otros puntos del país ya nos han informado de que se han iniciado también, hay donaciones importantes de Dolores en San José, en Montevideo, en Canelones y en los próximos días esas donaciones van a estar llegando a la ciudad de Salto. Lo otro que se coordinó es la alimentación, porque como habíamos informado, el Comité Departamental de Emergencia tiene víveres para brindar las tres comidas hasta el próximo día sábado. Estamos hablando de hoy día 1.100 salteños que están recibiendo asistencia alimentaria. Bueno, lo que coordinamos con el Sistema Nacional de Emergencia es la llegada de nuevos víveres que nos van a permitir en ese caso poder afrontar la semana que viene con la tranquilidad de saber que tenemos la alimentación cubierta de las 1.100 personas que hoy están evacuadas más las que se van a sumar tomando un río a 15 metros con 70 centímetros. Lo otro también que se coordinó es que desde el Ministerio del Interior se le va a plantear al Ministerio del Interior, hoy en la jornada de hoy, se le va a plantear incrementar el número de efectivos de la Guardia Republicana. Hoy hay 20 integrantes de la Guardia Republicana en Salto. Lo que le planteamos es duplicar el número de efectivos con el objetivo de brindar seguridad a las familias que se han visto desplazadas por la creciente y bueno, es uno de los motivos del hecho de que haya tantas carpas o tantas familias en carpas muy cerca a su domicilio es precisamente por un motivo de seguridad, el tema robos o hurtos. Por eso este planteo, así que vamos a estar a la espera en el día de hoy de que el Ministerio responda afirmativamente y de esa forma tener más efectivos de la Guardia Republicana en la ciudad de Salto. Gracias.